Música Hoy vamos a hablar de don Juan de Nadea, la obra inmortal de Zorrilla, José Zorrilla, y aquí en el maravilloso museo de Berrer Rubio tenemos esta pieza que es manuscrita y es una joya literaria. Hace tiempo que la Concejalía de Cultura recubre a nosotros, somos colaboradores de la Coral, del Museo, de la Biblioteca del Pueblo, intentamos ayudar a difundir lo que os he dicho antes, la cultura de la Comarca. En las humanidades, mi pasión más profunda es la poesía. Intenté parecerme en la forma de recitar a un gran maestro que estuve en la primaria, que nos leía poemas los sábados por las mañanas y yo lo admiraba por la voz, por lo pausado que era, por lo calmo, por su reclamación. Yo descubrí a ese don Juan Tenorio, a la edad de once años, desde el primer momento quedé cautivado por la exercitud de sus versos e impactó con tal penetrancia en mí que no he podido dejar de leerlo, de recitarlo, incluso últimamente, de representarlo. Me atrapó y convive, y vive y convivirá conmigo desde entonces y mientras vivo en su formato. Este gran libro es el que, con diferencia, más veces se leí en mi vida. Creo que pasan de las cien. Tan es así que casi no lo sé de memorizar. No por el esfuerzo de intentar memorizar, sino por la indivisión de los textos de tantas redacturas. Aún así, con cada recitación, con cada lectura, o con cada representación, yo lo disfruto y sigo descubriendo siempre algo nuevo. Tal es su grandeza. Hace unos ocho o nueve años se dieron las circunstancias para poder llevarlo a los escenarios e hice lo posible para que así fuera, bajo la dirección del que entonces era nuestro director artístico, Antonio Izancha Garoca, a quien impliqué, convencí, para que fuese director en aquel primer estreno. Los años siguientes he sido yo el director. La primera representación fue, creo, sobre el año 2014, perdón, y desde entonces han sido otras seis veces más y seguiremos haciendo siempre que podamos y en este incomparable marco del patio del Museo. La pasión y la entrega de los actores, la colaboración de la dirección y personal del Museo, unido a la gran aceptación y al seguimiento que provoca en nuestro maravilloso y selecto auditorio, hacen que nos animemos a seguir representándonos. Más que una invitación a admirar esta joya literaria manuscrita, que también es la que os hago una invitación a este maravilloso y sin par museo, a las representaciones que en la Víspera de los Santos solemos hacer cada año en esta casa. El manuscrito, que atesora esta institución, es una maravilla literaria fechada en 1923, reliquia egregia digna de ser custodiada en este museo. Espero que os guste a los que no la conocéis tanto como a mí y espero que vengáis a este museo que está rebosante de innumerables joyas como esta. Os va a encantar. Gracias por dedicarnos a vuestro tiempo y un gran abrazo. Gracias.